Hola amigas, hola amigos, llegamos al video de a 37 de esta serie. Estamos en tiempo de Pascua, tiempo de cuarta semana de los ejercicios de San Ignacio. Y el tema de hoy, como pueden ustedes ver allí en la imagen, es Jesús en el lago, resucitado. Allí está con los apóstoles. Jesús que se aparece a los apóstoles en el lago. De eso vamos a reflexionar, de eso vamos a orar en este retiro, en este ejercicio. Pero antes de comenzar, como siempre, es importante que hagamos una composición del corazón. Es importante que nos retiremos físicamente allí donde se encuentran, probablemente ante la misma pantalla de los otros retiros. Ante el mismo computador, ante la misma tablet o celular. Donde sea que están haciendo este retiro, donde sea que estén viendo este video. Y allí, una postura adecuada a un encuentro con Dios. El lugar donde estamos, les recuerdo como siempre, es un lugar sagrado. Porque aquí, nos encontramos con el Señor. Donde hay un encuentro con Dios, es un lugar sagrado. Lo primero, es pacificarnos. Hay veces que tenemos más ruidos que otros. Vamos a poner una música suave durante unos momentos. Si necesitan más tiempo, no duden. Así como en todo el video, de dar pausa. Y llevar el tiempo que ustedes necesitan. Entonces, ahora, los invito a poder detenernos. Para pacificarnos. Hagamos silencio. Silencio exterior y silencio interior. Apaguemos los ruidos. Aquello que nos puede perturbar. Pongamos solamente atención en la música. Y en esa imagen de Jesús allí. En el lado. Paz. Shalom. Paz. Y así, más tranquilo. Más pacificado. Estamos ya en condiciones. De poder tener este encuentro. Este encuentro con el Señor. Lo hacemos en su nombre. Lo hacemos en nombre de la Trinidad. De Dios que es Trin. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Como siempre. Nuestra oración preparatoria. Todo lo que salga de este momento de oración. Todo lo que meditemos. Todo lo que reflexionemos. Las intenciones que salgan. Los deseos que salgan. Los deseos que salgan. Que sean para mayor gloria de Dios. Que estén encaminadas hacia el servicio del Señor. Esa es siempre nuestra intención. Él es el centro de nuestra vida. E Ignacio. Y nos anima. Y nos anima a que hagamos siempre una composición de lugar. Usando la imaginación. De lo que pasa allí. Oír lo que pasa allí. Oír lo que pasa allí. Leer. vamos a repasar el texto que nos va a inspirar vamos a tomarnos del capítulo 21 de Juan y allí Juan nos relata que Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Atiberiades a orillas del lago y lo relata diciendo de que estaba Simón Pedro estaba Tomás estaba Natanael aquel que era de Cana de Galilea estaban los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos eran siete eran siete y que estando todos juntos Simón Pedro les dice ¿saben qué? voy a volver a pescar voy a volver a pescar voy a volver a mi trabajo de siempre voy a volver a a la vida que teníamos antes de encontrarnos con Jesús y los otros los otros seis que estaban con él dijeron nosotros también vamos vamos y se fueron a pescar se subieron a la barca pero esa noche relata Juan no pescaron nada esa noche no pescaron nada como les había ocurrido más de alguna vez y sigue Juan comentando que cuando ya amanecía después de una noche de fracaso Jesús estaba allí en la orilla pero los discípulos no se daban cuenta que era él veían a alguien que estaba allí a la orilla pero no era Jesús no lo reconocían y continúa Juan diciéndole de que esa persona que estaba allí a la orilla le hace señas y y gritándole le dice muchachos ¿tienen algo para comer? imaginémonos un lugar esa mañana fría a lo mejor y Jesús allí a la orilla ¿tienen algo para comer muchachos? y ellos le dicen no hemos pescado nada no tenemos nada no hemos pescado nada entonces ese ese forastero que estaba allí a la orilla le dice oye mire tienen la red allí a la derecha de la barca y ahí van a encontrar se deben haber mirado entre ellos y si cuántas veces hemos tirado la red y no hemos encontrado nada ¿por qué ahora? pero bueno nada perdemos así que tiraron la red al lado derecho de la barca y se llenó de tantos peces que no podían arrastrar la red deben haber recordado otros momentos anteriores en que algo parecido había ocurrido y el discípulo al que Jesús amaba le dice a Pedro oye que no es el Señor es el Señor es Jesús cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se dio cuenta que en realidad era él se ceñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua los otros discípulos fueron a la barca también arrastraron la red con los peces porque estaban como a una cuadra como a 100 metros de la orilla así que arrastraron la red con los peces a una pena porque estaba llena y al bajar a tierra vieron que Jesús tenía preparado allí un fueguito y que tenía incluso tenía ya un pescado allí sobre las brasas y le dije oye oye mire traigan algunos de los pescados que acaban de sacar hagámoslo hagámoslo y monpedro subió a la barca sacó la red a tierra llena de peces grandes dicen que eran 153 muchos muchos y a pesar de ser tantos la red resistió no se rompió imaginémonos eso como van bajando con tanto pez tanto pez y ahí Jesús con el fuego asando el pescado entonces Jesús le dice oye vengan vengan a comer vengan a comer ahora los discípulos ninguno se traía a preguntarle quién eres porque sabían que era el Señor pero algo especial tiene Jesús cuando se aparece resucitado que no es bien claro quién es Jesús se acercó tomó un pedazo de pan tomó el pescado y se los dio y se los dio esta fue la la tercera vez narra Juan que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos pero el texto aquí del capítulo 21 de Juan no termina aquí continúa continúa en que relata Juan que después de comer Jesús le dice a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? y él le respondió sí señor tú sabes que te quiero entonces Jesús le dice apacienta mis corderos ¿cómo se debe haber quedado Pedro con esa petición ¿no? ¿qué quiere decir? y dice Juan que volvió Jesús a preguntarle por segunda vez Simón hijo de Juan ¿me amas? él le vuelve a responder sí señor sabes que te quiero y Jesús le dice apacienta mis ovejas por último termina el texto Juan diciendo que por tercera vez Jesús le pregunta Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dice señor señor no sabes todo sabes que te quiero entonces Jesús le dice apacienta mis ovejas hasta aquí el texto hasta aquí el texto de esto vamos a a reflexionar vamos a orar en este en este ejercicio en este retiro pidámosle al Señor que en este encuentro con Jesús resucitado nos alegremos nos gocemos intensamente de tanta gloria y tanto gozo que tiene que tiene el hecho de que Cristo haya resucitado que nuestro Señor esté resucitado ese es el tema vamos a dividirlo por partes por puntos como lo hemos hecho con otros textos manteniendo la contemplación del lugar no logran pescar el primer punto es cuando no logran pescar allí recordemos que Simón Pedro les dice voy a pescar y ellos le respondieron vamos también nosotros salen se suben a la barca pero esa noche no pescan nada al amanecer Jesús estaba en la orilla pero los discípulos no se daban cuenta que era él ¿se acuerdan? de eso se trata vamos entonces a contemplar esto imaginémonos a los apóstoles reunidos en algún lugar y deciden volver a sus labores de siempre se acabó el el peregrinar con Jesús porque Jesús no está se ha aparecido un par de veces pero no está con ellos permanentemente entonces volvamos volvamos a volvamos a lo de siempre y volver a lo de siempre significaba que lo de siempre tenía de dulce y de gras ¿no? o sea nuevamente no lograron pescar como ocurrió antes cuando se encontraron con Jesús por primera vez contemplémoslo contemplémoslo allí arriba de la barca recogiendo las redes vacías tirándolas de nuevo volviendo a recoger nada nada miremos sus sus rostros la angustia la desilusión la desilusión nos está yendo mal está de amanecida a lo mejor todavía hay alguna luna llena por allí o a lo mejor ya ya apareció ya apareció la aurora el sol ya empezó a a despuntar y Jesús está allí en la orilla pero ellos no se dan cuenta que es él algo tiene algo tiene Jesús resucitado y no se dan cuenta inmediatamente cuando él aparece y ellos allí intentando y tiran la red una y otra vez pero no logran pescar absolutamente ningún pescado esa es la escena esa es la escena esa es la escena vamos a llevarla a nuestra vida repasemos repasemos nuestra realidad nuestros afanes a lo que nos dedicamos nuestros trabajos los anhelos que tenemos tanto los anhelos personales las cosas que queremos lograr aquellos anhelos que son familiares o los que tienen que ver con nuestro trabajo los anhelos laborales los anhelos de comunidad lo que no nos resulta aquellas cosas que quisiéramos pero que no están pasando ¿qué es lo que qué es lo que estamos tratando de lograr y no resulta como los apóstoles es como los apóstoles hay aspectos en nuestra vida en que no se dan las cosas ¿cuáles? repasémoslo en este momento ¿dónde hay cosas que no se están dando como quisiéramos? aunque tiramos las redes no pescamos ¿cuándo ocurre eso? busquemos busquemos y a lo mejor a lo mejor como en el caso de los apóstoles Jesús está allí y no nos damos cuenta está allí preocupado por nosotros nos está esperando y nosotros no nos damos cuenta no lo reconocemos entonces la invitación es a buscar aquellas cosas que nos que nos complican que no nos resultan y anótenlas allí en el cuaderno es bueno es bueno tenerlas presente sabiendo que ahí está la esperanza de que Jesús sí se da cuenta de nosotros Él está aunque no lo reconozcamos Él está de la orilla a la orilla de la playa y después que que reconozcamos aquellas cosas que no nos resultan hablemos con Jesús hablemos con los con los con los con los apóstoles con Pedro hablamos con Pedro solidaricemos con ellos tampoco le resultaban las cosas un coloquio tomense el tiempo que necesite él le pausa el video si es necesario y y nos encontramos después de que hayan hecho este recuerdo el segundo punto de este retiro es cuando los discípulos se dan cuenta que es el Señor recuerden que el texto decía que Jesús le le grita de la orilla oye tienen algo para comer y ellos le dicen no tenemos nada y él les indicó oye tienen la red de allí a la derecha de la barca y la van a encontrar ellos la tiran y se llena se llenó de peces tantos peces que no podían arrestarla y allí es cuando Juan le dice a Pedro contemplemos esto contemplemos esto imaginémonos allí imaginémonos a lo mejor arriba de la barca con los discípulos y Jesús allí a la orilla oye no se seña no se seña desde la orilla y y le pregunta oye tienen algo para comer traen peces escuchemos como como en el silencio de esa mañana la voz fuerte de Jesús la escuchamos desde la barca a lo mejor se escucha un eco de fondo y como le sugiere lo de Peca oye tírenlo allí a la derecha de la barca por allí a este gol contemplemos como los apóstoles le miran alguno debe haber puesto cara de y si se lo hemos hecho tantas veces pero le hacen caso tiran la red sin sin mayor esperanza empieza como a hervir el agua ¿no? empieza como a hervir el agua a veces empiezan a quedarse enredados en la red y todos deben haber puesto una cara pero si esto lo hicimos tantas veces y no había ni un pez mire ahora como hierve el agua de peces ¿cuál le dice a Pedro? es el Señor es el Señor Él es mira mira es Jesús contemplemos los rostros de los apóstoles ¿no? ¿cómo les debe haber cambiado a la mirada? contemplemos los rostros contemplemos la mirada de los apóstoles es el Señor es Jesús mira es Jesús y Pedro se tira al agua para ir a su encuentro esa es la escena vivémosla en nuestra vida vivémosla en nuestra vida Jesús sale a nuestro encuentro y nos pregunta por nuestros problemas Jesús está siempre preocupado con nosotros imaginémonos ese diálogo con nosotros ahora ¿cuáles serán sus preguntas? ¿por qué tienen miedo? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿por qué estás así? ¿qué no anda? ¿qué le respondemos a él? oye ¿por qué estás así? ¿qué problema tiene? imaginémonos que conversamos con él ¿qué le decimos? la lista de problemas que vimos recién en la oración anterior Jesús de algún modo de algún modo nos anima para proceder en nuestros problemas para que nos vaya mejor él se las arregla para que nosotros sintamos sus sugerencias le llamamos emociones en jerga ignaciana algo nos mueve sentimos que algo nos quiere comunicar ¿qué emociones? ¿qué inclinaciones? ¿qué movimientos espirituales se producen en nosotros cuando nos quedamos escuchando el Señor ¿qué nos querrá decir el Señor hoy en día? aprovechemos este rato para eso un rato de silencio ¿cómo nos quiere el Señor? ¿qué nos quiere decir? y allí verificar qué es lo que sentimos cuando reconocemos que Jesús está preocupado con nosotros Él nos quiere orientar si estuviéramos en la barca y nos damos cuenta que Jesús está allí no haríamos lo mismo que Pedro no iríamos de inmediato vamos vamos donde Jesús confímosle en nuestros problemas y quedemos en silencio para poder recibir su emoción ¿verdad? para ver para dónde sentimos que hay una inclinación que no está comunicando tomémonos un rato para hacer esta experiencia de conversar con el Señor contarle los problemas y escucharle y luego en el coloquio con Él el coloquio anterior fue con los apóstoles que estaban llenos de problemas que les resolvió los problemas a ellos y que también nos va a resolver a nosotros los problemas comunicándonos cómo nosotros podemos proceder denle pausa al video si quieren para que esto lo hagan con toda calma ponen una musiquita breve y nos encontramos en el siguiente punto bien seguimos avanzando dice el texto de Juan que Jesús viene y le invita a comer y él tenía preparado ayer fuego y toma el pan y se los da y lo mismo hizo con el pescado contemplemos esto a Jesús allí en la orilla de la playa con un fuego encendido entre allí entre medio de unas piedras y ahí estaban las brasas ya listas incluso él ya estaba preparando un pez allí pasándolo le dice oye traigan traigan más peces para que todos comamos y los invita a comer escuchémoslo invitar oye vengan 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 comamos juntos y observemos cómo los apóstoles se bajan de la barca con los muchos peces que habían que acababan de pescar y Jesús tomando los peces tomando el pan partiendo el pan repartiendo los peces y el pan esa es la escena en este en este punto traigámoslo a nuestra vida Jesús hoy día nos invita a nosotros también a compartir la mesa también nos dice a nosotros vengan a comer nos invita a celebrar y los apóstoles estaban para fiesta porque se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba así que había había ambiente para celebrar porque habían pescado y porque Jesús vuelve a confirmar que está resucitado en nuestra vida también lo mismo porque teníamos dudas teníamos desesperanzas toda la tarea pero donde hay dudas donde hay desesperanzas donde hay carencia Jesús nos puede traer abundancia Jesús nos puede traer abundancia recordemos esa transición de la carencia a la abundancia de la desolación a la consolación ¿cuándo? ¿cuándo nos ha ocurrido? cuando pasamos de la desolación de estar lejos del Señor a estar compartiendo el pan y los peces con Él la consolación a eso nos invita Jesús recordemos cuando nos ha cambiado la vida y aceptemos la invitación con Él se van pasando las angustias con Él la fe y la esperanza vencen a la desesperanza compartamos la vida con el Señor viviendo viviendo con Él cuando cuando faltaba pan y peces no los multiplicó cuando faltaba vino no convirtió el agua en vino cuando estaba pronto a a su martirio no compartió remesa con todos ¿cómo se comparan esos pasajes con este pasaje? ¿cómo se compara nuestra vida el pasar de la carencia a la abundancia la falta de vino en una fiesta a toneles de vino la falta de pan y peces a que todos hubieran comido en nuestra vida ¿ha ocurrido algo así? en mayor o menor medida ánimo ánimo Jesús nos está invitando a comer y Él con Él podemos cambiar lo que hoy día no nos gusta vamos vamos ánimo los invito entonces de nuevo hoy que siempre meditemos sobre esto les pueden dar pausa al video para tomarse el tiempo que necesiten y después un coloquio con Jesús ese Jesús que nos invita a comer con Él el Jesús que nos invita a comer a comer y así vamos llegando al último punto de este retiro el cuarto punto del retiro la vida de mi rebaño tres veces Jesús le dijo a Simón Pedro me amas más que esto y en las tres veces le responde sí señor tú sabes que te quiero y las tres veces Jesús le dice apacienta mis coleros trasladémonos al lugar trasladémonos al lugar contemplemos allí la playa ya han cenado y como Jesús y Pedro se apartan un tanto del resto y están conversando situémonos allí situémonos en esa playa escuchemos el sonido del agua que suavemente acaricia la arena pedregosa de ese mar sintamos el soplido del viento que suavemente acaricia las olas y acaricia la playa y Jesús y Pedro caminando caminando en silencio a la orilla de la playa prestemos atención y escuchemos oigamos la pregunta repetida de Jesús tres veces le pregunta lo mismo que nos llegue a nuestros oídos la pregunta y las tres veces Pedro le responde lo mismo como después de eso después de la respuesta de Pedro viene una petición de Jesús que habrá sentido Pedro y es que que pasaba por ese por esa mente por ese corazón ante esta pregunta repetida y esta petición repetida imaginémonos que siguen caminando en silencio por un rato entonces estamos imaginando que pensaba Pedro de la petición por último no está en el evangelio lo imaginémonos que que se detienen y se abraza y con ese abrazo Jesús sella un pacto entre ellos la petición de Jesús queda ahora allí sellada llevémoslo a nuestra vida Jesús a nosotros nos hace la misma pregunta hoy a nosotros con nuestro nombre de pila y nos dice me amas imaginémonos eso Jesús preguntándonos no al boleo a nosotros con nombre con nombre y apellido me amas más que a esto ¿qué le respondemos a nosotros? con convicción todas las veces que nos pregunten todas las veces le respondemos con convicción Señor tú sabes que te queremos tú sabes que te quiero es un diálogo en primera persona singular con cada uno de nosotros y Jesús repite la pregunta ¿por qué repite la pregunta con nosotros? ¿por qué repite la pregunta con nosotros? si nosotros le dijimos que lo queremos ¿por qué repite? con Pedro fue tres veces que le preguntó de nuevo ¿cuántas veces nos vuelve a preguntar a nosotros? y las tres veces nos pide que cuidemos su rebaño sus ovejas sus corderos que los apacentemos ¿qué significa cuidarlos apacentarlos? ¿y quiénes son los corderos las ovejas el rebaño que nos está pidiendo que cuidemos? ¿quiénes son? imaginemos sus ropas traigamos a nuestra memoria los nombres de las personas que Jesús nos puede estar pidiendo anotemos los nombres de nuestro cuaderno personal privado y que llegue a nuestro corazón esa petición de Dios en otras palabras en otras palabras Jesús nos debe decir te los encargo cuídalos mucho es que los quiero tanto no los dejes solos no las dejes solas ¿a quién nos encarga? ¿a quién pide que que no lo dejemos solos? ¿a quién nos está enviando? es la misión que él es Jesús es Jesús resucitado el que nos pide que las cuide que no le dejemos solos que no le dejemos solos solas ¿a quién dice? cada uno tiene su propio su propia respuesta su propio rebaño sus propios corderos y ovejas que Jesús le trae la maté la maté la maté la maté hagamos un rato de oración profundo sobre qué me está pidiendo el Señor y después contémonos con Jesús y démonos el mismo abrazo que le dio Pedro el mismo abrazo que nos dio a nosotros en los primeros retiros ¿se acuerdan? en el retiro de uno en el retiro de dos en el retiro de dos nos abrazó y nos encargó esto mismo cuídame y ahora que ya estamos terminando este ciclo de retiro no vuelve a decir lo mismo cuídame por lo que nos está pidiendo ¿a quién estén en cuenta? ¿a quiénes no tenemos que dejar? ¿con quiénes tenemos que ser fraternos y solidarios? tómense todo el tiempo que necesiten amigas y amigos este punto es muy importante dentro de ti denle pausa al video y nos encontramos para la abracción final bien amigas y amigos estamos llegando al final de esta de esta oración al final de este ejercicio nos invitamos a que a que podamos ir cerrando a que miremos en perspectiva todo lo que pasó en esta oración y poder escribir con sus propias palabras una oración que relate lo que lo que está pasando en nosotros lo que sentimos ante este encuentro con Jesús y su petición su petición de que cuidemos a quienes se la ama tanto reflejemos en esta oración nuestros sentimientos que sea una oración coloquial con él una conversación hecha oración que podremos ofrecerle a Jesús resucitado así en concreto para cumplir con esa misión cosas concretas alcanzables realizables repito que hagamos esa oración y recordemos siempre siempre su petición que sea un mantra que de aquí al próximo retiro lo podamos ir repitiendo cuida de mi rebaño cuida de mi rebaño los quiero tanto no me lo dejes sol cuida mi rebaño amigas y amigos que el Señor bendiga nuestra misión que el Señor bendiga esta acción que nos está pidiendo que el Señor bendiga nuestras vidas y la vida de quienes nos confía mucha paz nos encontramos en el retiro 38 un abrazo y recibamos la bendición de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video